¡Somos Pacíficos! ¡Somos Pacíficos! El PIB Digital es la tecnología al servicio de los colombianos. A partir de hoy, el gobierno nacional y cada una de sus entidades trabajará para que la tecnología haga presencia constante en la vida de cada uno de los colombianos, para que su vida sea cada vez más fácil. Nuestro propósito es cerrar la brecha digital, cuadruplicando el número de conexiones a Internet de banda ancha en los próximos cuatro años. Incrementaremos la demanda y la oferta de servicios de telecomunicaciones, aumentando el tamaño del mercado. Ampliaremos y optimizaremos la conexión internacional de Colombia. Expandiremos la cobertura de la red nacional de fibra óptica. Trabajaremos para que el Estado reduzca sus costos tributarios y se eliminen barreras normativas. Vive Digital creará tecnocentros para acceso compartido y capacitación. Soportará un programa de masificación de computadores para hogares de estratos dos y tres que actualmente no están conectados. Con la masificación de computadores, se pretende proveer los terminales requeridos por todos los colombianos. El acceso y la apropiación brindan a los usuarios la posibilidad de involucrarse rápida y económicamente en la vida digital. Por medio del Internet, el proyecto En Mi Idioma busca fortalecer nuestra identidad cultural. Aprende muchas cosas, se divierte. Aprender esa tecnología de una manera constructiva. Vive Digital incentivará por medio de las entidades del sector público a que la gente sienta la utilidad de la tecnología. A que su vida sea más fácil gracias a ella. Y a que todos hagamos parte de Colombia. Vive Digital. Vive Digital. Tecnología para cada colombiano. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Ok, si por si acaso usted nos conoce, en el pacífico hay de todo para que goce. Cantadores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, esto da una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho bueno. Dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan gerguiao. Te preguntan si no has anguiao, si estas quedao. Si lo has copiao, lo has vacilao. Si dejaste que esta malo o te lo has rumbiao. Hay mucha calentura en Buenaventura. Y si sos chocuano, sos arrecho por cultura, ey. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos. Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Unidos por siempre, por la sangre, color y hasta por la tierra. Unidos por siempre, por la sangre, color y el don del sabor.